Seguro que tú eres uno de esos apasionados del deporte que cualquier día se pone las botas de montaña, las zapatillas de deporte, coge la bicicleta, la raqueta, el buggy, los patines o el parapente para desconectar de la vida, encontrarte contigo mismo, ocupar tu tiempo libre o simplemente disfrutar. Si eres uno de ellos, este es tu espacio. Comparte con el resto de deportistas tus imágenes más espectaculares, tu reto o tu última escapada. Aquí sentirás el deporte en primera persona.